Y vamos a otras informaciones, hay que señalar que se está desarrollando los Juegos Olímpicos de Invierno de Sochi en Rusia. El frío no te gusta a ti para nada, pero tenemos dos compatriotas que toman parte en estos Juegos Olímpicos de Invierno. Manfred Oil y Hornera Oil. Ellos participan en esquí alpino en la categoría escalón. Vamos al informe preparado por José Mayurín. Se dio inicio a los Juegos Olímpicos de Invierno de Sochi 2014. Y aquí les mostramos unas sorprendentes imágenes de esquí alpino, una especialidad que tendrá la participación de dos peruanos. Nos referimos a los hermanos Oet, Manfred y Ornella. El tercer peruano en competencia será el esquiador Roberto Carcelen, quien también es el abanderado de la delegación, quien competirá en la categoría esquí de fondo, modalidad que consiste en carreras contra reloj de larga distancia. Los Juegos Olímpicos de Invierno de Sochi 2014 se desarrollarán del 7 al 23 de febrero. Y tendrán disciplinas espectaculares como esquí acrobático, hockey sobre hielo, patinaje artístico, snowboard y salto en esquí. Este es el recibimiento de Roberto Carcelen, abanderado de nuestra delegación, donde recibe el saludo de las autoridades de los Juegos Olímpicos de Invierno de Sochi 2014. Donde muy emocionado, entona nuestro himno nacional. Y desde aquí, le deseamos lo mejor a nuestra delegación.